Hacerte autónomo es una de las cosas más difíciles y estresantes que vas a hacer en tu vida, al menos hasta que aprendas a hacerlo bien. Hacerte autónomo requiere de que aprendas muchas gestiones y procesos que a lo mejor al principio son un poco más estresantes, pero que después a lo largo del tiempo verás que son mucho más ágiles cuanto más conocimiento tienes. Yo he estado en tu situación y también estuve muy perdido con la información sobre contabilidad, gestión de facturas y dudas sobre impuestos que tengo que pagar. Y lo peor es que en mi círculo social y familiar no tenía a nadie que hubiese pasado por lo que yo pasé y que me pudiese asesorar y aconsejar sobre cuáles son las mejores maneras para poder iniciarte en el mundo de ser autónomo y hacerlo correctamente. Si te sientes identificado con lo que te acabo de contar, no te preocupes porque para eso estoy yo hoy aquí. Voy a ser esa persona que te dará esa información valiosísima que no encontrarás en ningún otro lado. Una información que daría un padre, un hermano, un primo, un familiar o un amigo muy cercano que ya pasó por la situación que tú quieres pasar. Me llamo Regis Carneiro y hoy te voy a explicar 7 puntos que tienes que saber sí o sí antes de darte de alta como autónomo. Es muy importante que veas el vídeo de principio a fin, porque cada punto da pie a entender el siguiente. Antes de empezar, quiero recordarte que toda la información que encontrarás en este vídeo está contada desde mis conocimientos y experiencia. Si tienes más dudas, acude a un gestor. Punto número 1. Conocimientos sobre tu sector. Es muy importante que a la hora de hacerte autónomo vayas sabiendo a qué te vas a dedicar. Aunque parezca una tontería, hay muchísima gente que se hace autónomo sin saber realmente qué servicio va a dar. Que se lanza al mercado laboral pensando que solamente con el hecho de haber trabajado un poquito en una empresa y ya tener algunos conocimientos, se va a encontrar con que los clientes llegan a él de una manera fácil y rápida. Y eso a veces no es así. Tienes que tener un poco de experiencia y saber exactamente qué es lo que vas a dar tanto en servicio o producto para captar esos clientes y poder vivir de ser autónomo. Tienes que darte cuenta que en el momento en el que te das de alta como autónomo, inicias una cuenta atrás para pagar los siguientes impuestos. Solo por darte de alta, vas a pagar a final de mes la cuota de autónomos. Y al final del trimestre, el IVA y el IRPF. Por eso es importante que antes de darte de alta como autónomo, tantes el terreno en tu sector para saber realmente que vas a poder ganarte la vida y tener ingresos de tu trabajo como autónomo. Lo ideal sería que mientras estás trabajando en una empresa dando cierto servicio, al mismo tiempo te crees en tu tiempo libre una página web donde puedas dar tus propios servicios. Para captar clientes puedes poner anuncios en Google Ads para redirigir a esos clientes hacia tu página web o de manera gratuita también puedes publicitarte en páginas web de anuncios o plataformas de trabajo freelance. Obviamente esos trabajos tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. Si ya has dado ese paso y estás corroborando que realmente tienes clientes que quieren quedarse contigo y que vas a poder vivir si das el paso a ser totalmente autónomo y dar servicio a esos clientes, es el momento de hacerlo. Resumiendo, consejo número 1. Corrobora que eres capaz de dar tus propios servicios y conseguir clientes por tus propios medios antes de hacerte autónomo. Punto número 2. Ten dos cuentas bancarias. A la hora de gestionar tu dinero tienes que ser muy meticuloso. Con esto quiero decir que no puedes cometer el error de tener una mentalidad de asalariado. Tienes que cambiar el chip y darte cuenta de que ahora el dinero que ingresas no es tuyo. Es de tu empresa y para pagar impuestos. Y después, lo que sobre es lo que tú te quedas. Normalmente cuando trabajas como asalariado para otra persona, recibes a principio de mes tu salario neto que previamente tu jefe ha quitado los impuestos para poder pagarlos a Hacienda o la Suera Social. Y con ese dinero neto que tú recibes es con el que vives y pagas tus gastos. Cuando eres autónomo es totalmente al contrario. Cuando eres autónomo, primero lo ingresas, después pagas impuestos y después de después ya puedes gastarlo en lo que tú quieras. Ojo, esto no quiere decir que tengas que esperarte siempre tres meses para poder empezar a gastar tu dinero. Obviamente no hace falta hacer eso. A lo que yo me refiero es que tienes que tener en cuenta que siempre vas a tener que guardar un poco de dinero para poder estar seguro de que al final del trimestre vas a poder pagar esos impuestos. Obviamente tú vas a tener que pagar tus gastos y hacer tu vida durante esos tres meses que dura el periodo de facturación. Pero tienes que tener en cuenta que no puedes gastártelo todo, que tienes que reservar una parte y estar seguro de que vas a poder pagar esos impuestos. Como al final del trimestre no tengas dinero en tu cuenta bancaria para poder pagar a Hacienda o a la Suera Social, obviamente te lo van a reclamar. Y como no les pagues, vas a tener un problema. Por eso yo te estoy recomendando que tengas dos cuentas bancarias. Una para todo lo que tenga que ver con tu empresa, todo lo que tenga que ver con ingresos, todo lo que tenga que ver con gastos de tu empresa y obviamente cosas que te puedas desgrabar. Y otra cuenta que utilices para pagar tus gastos personales, ya sea la luz, el agua, el gas, gasolina del coche, etc. Pero realmente nadie te obliga a tener dos cuentas bancarias. Cuando eres autónomo se puede tener perfectamente solo una. Pero yo no te lo recomiendo porque obviamente cuando tienes solamente una cuenta bancaria vas a hacer tanto gastos de empresa como gastos personales. Y después a la hora de recabar esas facturas para poder desgrabártelas o para poder decir realmente qué te has gastado con tu empresa, vas a tener muchas más dificultades a la hora de poder gestionar todo eso. Entonces yo te recomiendo que solamente gastes cosas de empresa con la tarjeta o con la cuenta bancaria de empresa y tu vida privada las separes y te gastes lo que te dé la gana en la otra cuenta. Así vas a tener mucha mejor gestión y mucha mejor organización que es muy importante si vas a hacerte autónomo. Resumiendo, consejo número 2. Controla tus finanzas separando tu cuenta bancaria de empresa de tu cuenta bancaria personal. Punto número 3. Gestoría. Este punto es muy importante porque por muy bien que te lo cuente yo o te lo pueda contar otra persona, cuando te enfrentes realmente a situaciones reales de ser autónomo, posiblemente se te olviden muchas cosas o tengas más dudas todavía. Y vas a necesitar que alguien te asesore en tiempo real. Con lo cual, búscate una buena gestoría que haga esto. Para poder buscar una buena gestoría, tengo tres requisitos que me gustaría compartir contigo. En primer lugar, que cuente con gente real con la que poder comunicarte. Mucha gente contrata gestorías online que está muy bien si ya has sido autónomo antes y puedes gestionártelo todo tú y no tienes tantas dudas. Pero si te estás iniciando, tendrás sí o sí alguna duda que necesitarás que alguien te resuelva. Sobre todo con cosas de facturas, de ingresos, facturas de gastos, si vas a poder desgrabarte una cosa, si no vas a poder desgrabarte otra. Y cuando tienes esas dudas tan grandes, realmente tener a una persona a la que poder llamar y preguntarle te soluciona muchísimo la vida. Créeme, agradecerás haber visto este vídeo solamente por este punto. En segundo lugar, para buscar una buena gestoría tienes que centrarte en que sea barato. A la primera gestoría que yo llamé en mi vida para poder preguntar, me dijeron que para hacerme el alta en autónomos, me cobraban 140 euros masiva. Y después, que cada mes de gestión, me cobrarían otros 140 euros solamente por gestionar unas cuantas facturas básicas. Todo esto, obviamente, sin ningún tipo de asesoramiento. Por supuesto, les dije que no. La segunda gestoría a la que llamé, me ofrecían una gestión mensual por 70 euros masiva y darme de alta como autónomo sin hacienda por 50 euros masiva más. Y un asesoramiento de dos horas en videollamada. Me lo pensé, pero seguí buscando una alternativa, porque dos horas me parecía muy poco si después de dos semanas o tres semanas o al día siguiente, tenía otras dudas que no me podían resolver porque solamente me habían dado dos horas. Me parecía muy poco. Al final, encontré mi gestoría actual que por 45 euros masiva, me han dado un servicio espectacular. Y no solamente eso, me han dado todo tipo de asesoramiento cada vez que les he llamado. Y cuando venía a dar de alta como autónomo, tanto en la Seguridad Social como en Hacienda, me han cobrado 15 euros masiva para hacer la gestión. Un precio muy barato, porque entendían que era la primera vez que me hacía autónomo y que obviamente iba a necesitar ese dinero para poder hacer otro tipo de gestiones. Y que si yo estaba contento con ellos, iba a quedarme como he hecho hasta ahora. Os estoy explicando que el primer mes pagué 72,60 euros por todas las gestiones de alta, mientras que si lo comparo con la primera gestoría, me cobraban cerca de 300 euros el primer mes sin ningún tipo de asesoramiento. Existen muchas gestorías diferentes y muchas de ellas te darán mejores servicios para obviamente ser muy competitivas, con lo cual sigue buscando y encuentra la que mejor se adapte a tus necesidades. Resumiendo, consejo número 3. Usa todo el tiempo que necesites en buscar una buena gestoría que cumpla estos dos requisitos, que sea barata y que tenga una persona con la que poder comunicarte siempre que tengas dudas. Esta decisión será súper importante en tu vida como autónomo. Punto número 4. Facturas de ingresos. Seamos sinceros, en la escuela no nos enseñan educación financiera y muchas veces terminamos la universidad sin saber realmente cómo es el mercado laboral, cosa que es bastante lamentable terminar tus estudios y no saber hacer una factura. Y es que al final de cada mes, cuando eres autónomo, vas a tener que mandarle a tu gestoría una o varias facturas de las ventas que has realizado, ya sea de servicios o productos, lo que significa todos tus ingresos. Esto lo puedes hacer de tres maneras, con facturas detalladas, con facturas simplificadas y con facturas de clientes varios. Las facturas detalladas son las facturas en las que tienen que estar tus datos y también las de tu cliente. Esa factura que tú le das le puede servir a tu cliente si es un autónomo o una empresa también para desgrabarse ese gasto. Y si es una persona normal, pues no le va a servir para nada, pero si te la pides se la tienes que dar igualmente. En cambio, la factura simplificada solamente tiene tus datos y es como el típico ticket normal que si vas al supermercado o a cualquier tienda te dan con los datos del producto, con el precio del producto, con el IVA puesto y demás, pero solo tiene los datos de la empresa. En tu caso serían los datos tuyos como autónomo. Por último, tenemos la factura de clientes varios, que en mi caso es la que yo más utilizo, ya que yo presto directamente el servicio al comprador final y no cuento con clientes que sean autónomos o empresas. Con este tipo de facturas, la de clientes varios, puedes agrupar varias ventas en una misma factura, ya que al final de mes lo que estás haciendo es dar una información sobre todas las ventas que has realizado. Pero como ninguna persona, ningún cliente, de manera individual te ha pedido una factura, no necesitas poner los datos de cada uno de los clientes, sino realmente todo lo que has vendido durante ese mes. Te recuerdo que si tienes más dudas, visita tu gestoría y pregúntale esta información. Resumiendo, consejo número 4. Aprende bien cómo crear facturas de ingresos para que tus gestiones sean mucho más ágiles. Que por cierto, si no sabes cómo crear facturas, te dejo un vídeo por aquí. Punto número 5. Gastos y deducciones. Cuando eres autónomo podrás desgrabarte gastos que tengan que ver con tu trabajo, que estén relacionados directamente con la actividad que tú realizas. Poniendo mi caso de ejemplo, fuera de internet, yo soy entrenador personal, con lo cual yo puedo desgrabarme todo lo que tenga que ver con ese sector. Ya sea ropa deportiva, como zapatillas, pantalones, camisetas, enfocadas más a hacer ejercicio, como material deportivo, ya sea gomas, macuernas, kettlebells o todo lo que yo necesite para poder realizar mi trabajo. Pero también puedo desgrabarme cosas un poco más genéricas enfocadas al emprendimiento, como por ejemplo el alquiler de un local, la luz de ese local, el agua y todo lo que tenga que ver con utilizar un espacio para poder realizar mi trabajo. Ah, y se me olvidaba, también cosas relacionadas con la publicidad, como por ejemplo el hosting o el dominio de una página web. Será importante para ti que tengas todos estos gastos controlados. Recuerda lo que te dije en el punto 2 de las dos cuentas bancarias. Y será muy importante también que siempre pidas facturas de los gastos que tengan que ver con tu actividad. Y es que al final de cada trimestre vas a tener que pagar los impuestos tanto de IVA como de IRPF de todo lo que hayas ingresado. Explicándolo de manera rápida, significa que te cobran impuestos por conseguir dinero. Básicamente te están cobrando dinero por vivir en el país. Si alguna vez alguien te dijo que la vida tiene un precio, sí, se llama IRPF. Ahora, ¿por qué es tan importante tener facturas de gastos? Pues básicamente porque cuando tú realizas una compra que realmente tiene que ver con tu sector o tiene que ver con lo que tú estás trabajando, vas a poder desgrabarte ese IVA. En el caso de que tú estás facturando 3.000 o 4.000 euros o 5.000 euros cada mes, vas a tener que pagar un IVA Hacienda. Imaginémonos que tienes que pagar 500 euros Hacienda. Pero si tú durante ese trimestre has tenido bastantes gastos que tengan que ver con tu trabajo y has pagado 200 euros de IVA, ya no vas a tener que pagar 500 Hacienda. Esos 200 que tú ya has pagado porque estás demostrando con facturas que has gastado ese dinero, te lo vas a descontar y en vez de pagar 500, pagarás 300 nada más. Porque así es como se desgrava el IVA, de manera muy resumida. No voy a entrar en temas de ingeniería fiscal, pero sabiendo cómo puedes utilizar esos gastos en tu empresa para poder pagar menos impuestos. Es realmente utilizar tus estrategias para poder pagar menos impuestos dentro de la legalidad. Con lo cual, sabiendo cómo y utilizando los gastos, vas a poder pagar menos impuestos y obtener los artículos o lo que tú necesites para tu trabajo mucho más barato y encima tener más dinero para ti. Resumiendo, consejo número 5. Aprende todo lo que puedas sobre gastos deducibles y pide siempre factura con todo lo relacionado con tu actividad laboral. Punto número 6. Inversión en publicidad. Hoy en día, si no estás en internet, no existes. Antiguamente, con poner una tienda en la calle y que la gente pasara adelante, era suficiente. Pero hoy en día, las reglas del juego han cambiado y hay mucha competencia en todas partes. Yo personalmente te recomiendo 3 inversiones en publicidad para poder conseguir clientes. La primera inversión la puedes hacer ahora mismo y es totalmente gratuita. Y es descargarte la aplicación de WhatsApp Business. Con esta app, podrás crear un catálogo de todos tus servicios o productos dentro de tu perfil de WhatsApp, con descripciones, información sobre tu empresa y ubicación, incluido horarios y precios. Una de las cosas más útiles es que si alguien te escribe, podrás mandar plantillas con toda la información sobre algún tipo de producto o servicio que la gente te pida y así ahorrarás muchísimo tiempo en explicaciones y podrás atender a mucha gente a la vez. Te animo a que aprendas mucho más sobre WhatsApp Business. La segunda inversión que te recomiendo es que te abras perfiles en redes sociales y que empieces a crear contenido de calidad ya. La gente tiene que verte trabajar, tiene que ver tu producto, tiene que ver qué sabes hacer o en qué les puedes ayudar. Pero una imagen vale más que mil palabras y si una persona antes de contratarte ve lo que estás haciendo y cómo lo haces y les gustas, prácticamente la mitad de la venta ya está hecha. Por eso creo que es fundamental que crees contenido en redes sociales sobre lo que tú haces, tu trabajo o tus servicios para que realmente la gente te conozca y así llegues a un público mucho más amplio. La tercera inversión sí que requiere un poco más de capital y es la de crear una página web y pagar por anuncios en Google Ads. En este caso sí vas a tener que hacer un desembolso económico, pero también es una de las mejores opciones para poder traer clientes directamente hacia tu página web. Hoy en día la gente prefiere buscar en Google muchísimo más rápido un servicio que necesita antes de estar buscándolo por la calle. Si tu página web aparece la primera en los resultados de búsqueda, tendrás muchas opciones de poder conseguir ese cliente para ti. Y para poder aparecer primero en los resultados de búsqueda o tienes un muy buen SEO o pagas a Google para poner tu publicidad arriba en el primer puesto del buscador. Estas son mis tres inversiones preferidas, pero también existen otras como por ejemplo crear flyers y buzonear o el típico boca a boca, pero me parecen métodos más lentos y menos eficaces para poder llegar a nuevos clientes. Aún así te animo a que pruebes todos los que puedas y que obviamente te quedes con los que mejor resultado te den. Resumiendo, consejo número 6. Invierte en publicidad para llegar a nuevos clientes, no te confíes e intenta siempre escalar tu empresa. Punto número 7. Organízate bien y trabaja duro. Si te has fijado, durante este vídeo he estado dándote pautas para poder ser más eficiente en tu trabajo, para tener una mejor mentalidad y para poder gestionar mejor tus recursos y conocimientos. Y es que cuando eres autónomo lo eres las 24 horas del día. No existe una jornada laboral. Tu jornada laboral es a todas horas. Sí que es verdad que poco a poco empezarás a organizarte mejor y estabilizarás tu vida separando las horas que son de trabajo, de las que son de gestión, de las que son de descanso. Pero que no te extrañes si un cliente te llama un fin de semana a las 2 de la tarde o incluso un domingo a las 11 de la noche. Por eso es importante que tomes la decisión de cómo vas a gestionar tu trabajo. Por ejemplo, vas a tener dos teléfonos. Uno de empresa y otro personal que el de empresa apagarás los fines de semana. O por ejemplo, solo tendrás un teléfono que todo el día constantemente te podrían llamar cualquier cliente ya sea entre semana o fin de semana. Al principio de ser autónomo empezarás dando algunos servicios gratuitos para poder captar clientes o regalarás algún servicio extra aparte del que ya te han contratado personas que ya están trabajando contigo. Estas por ejemplo son preguntas que te tienes que hacer antes de empezar a ser autónomo para poder realmente saber cómo vas a gestionarte desde el principio y que no te generen estrés después si quieres cambiarlos o no. Yo por mi experiencia personal te recomiendo que cobres todo siempre porque la gente se acostumbra muy fácil y muy rápido a lo bueno y si les das la mano normalmente te cogen el brazo, el cuello, la cabeza y muchísimo más. Con lo cual cobra siempre lo que vas a trabajar y si quieres hacerle algún regalo de vez en cuando o algo extra para enganchar a ese cliente, perfecto. Pero que sepan que tu tiempo y tu trabajo tiene un precio. No lo haces gratis. Eres autónomo y no puedes perder el tiempo porque el tiempo es dinero. Así que cuanto antes les haga saber que eres un profesional y que tu tiempo vale dinero, mejor para ti. Y tú tienes que ser el primero en respetarlo haciendo valer tu tiempo y cobrando por ello. Estas serán algunas de las decisiones que tendrás que tomar a partir de ahora pero te recomiendo que te posiciones cuanto antes como un profesional en tu sector. Habrá momentos en los que te toca trabajar 10, 12 o 14 horas y es lo que hay. Ser autónomo no es fácil pero te da algo que los asalariados no tienen y es libertad. Libertad para poder organizar tu trabajo y hacerlo a tu manera. No tienes un jefe que te esté diciendo cómo tienes que hacer las cosas cuando a lo mejor tú que ya eres un profesional sabes hacerlo muchísimo mejor que él pero tienes que seguir sus instrucciones porque es tu jefe. Aquí al ser autónomo lo puedes hacer 100% como tú decidas. Y obviamente esa libertad no te da un techo económico como un techo de un salario sino que tú puedes cobrar el dinero que tú quieras con el trabajo que tú quieras. Ahí tienes mucha más libertad también económica. Ser autónomo tiene sus cosas malas pero también tiene cosas buenas y muy buenas según las valores. Resumiendo consejo número 7. Organízate bien, toma buenas decisiones, controla tus gastos, cóbrale a todo el mundo y disfruta del camino. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te has quedado con alguna duda puedes volver a verlo desde el principio para poder aclarar mejor tus ideas y si conoces a alguien al que le pueda ser útil toda esta información no dudes en compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.